¡Papá! 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 Ahí la zona ¡Suscríbete! Sube, aquí te loDB ¿Que pasa? La montaña DS ¡ flawless mierda! ¡ ISIS! ¡sukejate! ¡Neotras! ¡Uh, turbo! Tengo un tan güey que maté. Eh, ¿qué? ¿Han dado eso a nadie? 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 ¿Por qué? Son dos. Una ya se murió. ¡Vienen por las cabañas! ¡No! ¡No! Hay un caca no es. No quiera matarlo, como quiera. Voy a echarle un minuto. ¡No! Lo caí en la trampa. ¡Mátelo! ¡Mátelo al perro! Falta uno. ¡Ah! ¡Me voy a agarrar! ¡Gracias! ¡Ahí vaya me empezó a quitarlo! ¡No! ¡Salta! ¡Salta! Así nos vamos, reviviendo y reviviendo. ¡Carno! 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 Agárrate las vendas que dejaron ahí, como que era trigo hecho ya. Yo traigo un botiquillo. No hay otra venda Me pongo este y lo voy a hacer de dentro ¿Te traes otra venda, Locke? No, no, te quedaste igual Llegar, vamos a llegar ¡Guerda! 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 Dale, dale, dale Dale, dale, Michel Dale, dale, dale No, no, hay que entrar Salte, 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 Michel Levanta el guard, levanta Levanta el guard, levanta ¿Y por qué? Córrele, córrele Córrele Quiero vendas ¿Tiene vendas? Espera, levantame uno cada gol He compatido solamente el Botiquín Tres menos escudo Tengo que tener menos Tengo sobrado Una velita Contigo homicide Alas de que quieres loco Mediana cuando tengo 80 ¿Tengo que costar? No vamos a needsar Hay weitas Todo el dinero Yuuu, 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 yuuu Se están peleando aquí al lado Ah, que trae una grieta Ok, anda al leastada Agarrala Agarrala ¡Ahí está! ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está ahí! Ya ven que les dije, nomás faltaba yo El cielo es celoso El cielo es celoso ¡Ahí hay gente derecho! ¡Ah! ¿Cuáles son los últimos que quedan aquí? Señor de la espada, venga Señor de la espada Aquí están, aquí listos ¡Qué madre! ¡Qué madre! ¡Nomás faltaba! ¡Nomás faltaba! ¡Ah! ¡El de los globos ya se limpio! ¡El de los globos ya se limpio! ¡El de los globos ya se limpio! ¡Alto uno más! ¡Suscríbete!